Toda la información en agendaldia.net Es una sentencia que se profiere para restituir un predio en el Zulia. Allí vamos a estar entregando ese predio a esa familia. Señor, cuéntenos precisamente con el proceso de paz que está dando. Aquí en Caño Indio tenemos una vereda de concentración. ¿Cómo va a servir esto para restitución de tierras en el departamento, en la región? Ese es el mayor beneficio para los campesinos de este país, que la gente que estaba echando plomo ahora se concentra. Eso va a permitir que los campesinos puedan trabajar tranquilos sus tierras. Restituciones de las políticas más beneficiadas con el acuerdo de paz. Eso lo que va a permitir es que muchos nortes santandereanos puedan volver a su tierra, que puedan volver a trabajar y eso va a impactar positivamente la economía del país. Muchos campesinos que hoy están aquí en los corones de miseria de Cúcuta van a verlos ustedes nuevamente regresar a sus parcelas. Por eso restituciones de las políticas más beneficiadas. La orden del presidente es métanse a todas estas zonas, lleven institucionalidad para que los campesinos puedan volver a su tierra. Al presidente lo trasnocha cada campesino que está en la ciudad aguantando hambre. Él lo que quiere es que ellos vuelvan a su tierra para que puedan ponerla a producir. Los procesos de paz en un país tan grande como el nuestro no son fáciles. Ahora hay un acuerdo con las FARC y las FARC están caminando a sus zonas de concentración, ya están en sus zonas de ubicación y aún hay todavía otros actores armados. En Quito se está negociando con el ELN. Ojalá prontamente tengamos también la misma razón que tuvimos con las FARC, que haya un acuerdo de paz y por fin Colombia pueda vivir en paz. Lo que llama nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, una paz completa. ¿Cómo va a ser ese avance de la restitución allí, precisamente en el municipio de Tibú, donde por lo que usted ya menciona, el difícil acceso ha sido, digamos, un poco imposible llegar? Sí, nosotros arrancamos en Tibú y no fue fácil. No ha sido un tema sencillo por temas de orden público. Ahorita ya sin FARC, obviamente que estamos evaluando con las fuerzas militares la entrada y la metida de esas zonas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que la situación de ahora no es la misma hace un tiempo. Nosotros vemos un mejor clima, ya se empezaron a abrir unas zonas ya como Cáchira o La Esperanza, otras que también estábamos buscando ya no están abriendo. Y eso lo que quiere decir es que hay menos gente con fusil. Y eso está provocando que los campesinos puedan volver a sus tierras. Aparte de la tierra, que es muy importante, que es la regresión a la familia, ¿hay otra ayuda económica? Sí, la restitución y también nuevamente el presidente Juan Manuel Santos nos dio la orden, no solamente se devuelve la tierra, la gente hay que darle con qué producir. Entonces, por instrucción precisa del presidente, se les entrega un proyecto productivo, para eso hay un programa de proyectos productivos y también vivienda, para que la gente pueda volver a la tierra y tenga donde dormir. En el caso de los otros departamentos, donde también ha llegado la unidad de restitución, cómo se ha avanzado y también que han sido bastantes con el tema de la violencia. Estamos trabajando en el norte del país, en el norte del país ya el avance es muy alto, yo casi les puedo decir que en la zona norte del país el avance es un 70% ya. Allá el proceso ha caminado a muy buen ritmo, las condiciones de seguridad lo permiten, en el centro del país también, lo que es el eje de Cafetería también tenemos un muy buen avance. Ahora nos toca el sur del país, donde no hemos tenido mucho avance, y en el sur del país básicamente la afectación era FARC, allá estamos entrando, acabamos de abrir oficina en Florencia, Caquetá, abrimos oficina en San José, el Guaviare, abrimos oficina en Neiva, vamos a meternos a esas zonas que eran FARC, y donde también esperamos muy buenos resultados es en esta zona de norte de Santander, donde también la FARC hacía de las suyas. ¿Cuáles son las garantías que se dan para los campesinos aquí en el área norte de Santander? Las garantías son, y es un tema que por ley lo tenemos que trabajar, es tema de seguridad, la persona que vuelve a una tierra, la fuerza pública, la policía acompaña, la Unidad Nacional de Protección tiene un programa dedicado a proteger reclamantes de tierra, hay todo un acompañamiento estatal para que esas familias puedan volver. ¿Cuántos casos se tenían acá en el norte de Santander y el porcentaje en el que se va avanzando? En este departamento tenemos unos 3.500 casos, hoy tenemos ya 1.400 casos estudiados por la unidad, los que han merecido ir a jueces, los hemos estado entregando a los jueces, ya han salido sentencias, aquí ya tenemos cerca de las 2.000 hectáreas ya con sentencias restitutivas, esperamos que ojalá salgan más todas las semanas. ¡Gracias!